A mí y a muchos artistas les encanta el jean. ¿Y saben qué hay fanáticas del jean? ¿Quieren conocerla? Lo vemos. Por ejemplo, ¿qué pueden decir de mi outfit? ¿Está bonito o no? ¿Les gusta? Me encanta la fusión del Perú con una tela mucho más contemporánea. Pero por ahí ya lo había visto ese outfit. Sí, es verdad. Buena memoria. Pero hoy tiene un motivo. En ti todo queda bien pie, en ti. Gracias, gracias, gracias. ¿Y ya sabés quién? Bueno, quiero comentarles un poquito acerca de este traje. Que efectivamente, como bien lo mencionó Alejandro Cleto, ya me lo había colocado. Y hoy día sentí la necesidad de hacerlo también. Porque Shanks Takemi, de 24 años, fue el que hizo este diseño. Y es más, todavía estaba preparado para que él se presentara hoy y participe. Y sea parte de una especie de revancha, ¿no? Porque él estuvo en otro reality, no quedó. Pero así es. Uno puede insistir las veces que uno quiera y él tiene muchísimo talento. Pero, lamentablemente, falleció el domingo. Y la verdad que a todos nos tomó como que por sorpresa que un chico tan joven como Shanks Takemi, con tanto talento, 24 años nada más, nos deje. Entonces, esta primera edición de Total Denim está dedicada para Shanks Takemi, a quien queremos mucho. Y quiero que lo recuerden a través de este video y que lo recordemos para siempre. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Shanks Takemi, diseñador de modas. Y actualmente soy campeón internacional en el deporte de karate. Aquí vemos una colección de primavera-verano, 2024, inspirada en la cultura peruana, con diseños andinos, trabajado en denim y en yigjas. Así se ve el multicolor peruano. Al jurado le pregunto, Shanks, ¿será parte de ese reality? ¿Sí o no? En 3, 2, 1, va. Shanks, muchas gracias por estar aquí. Tú sabes cómo son las cosas. Sigue adelante. A mí me encantó ese diseño, de verdad. Y me gustaría tenerlo, así que ya vamos a conversar. Y lo tengo aquí ahora porque cuando acabó la edición de ese programa, me enamoré tanto del traje que le dije, no, hay que contactar a Shanks. Yo se lo compro porque yo lo quiero tener que sea parte. Y ahora es parte de mí. Y imagínense. Ahora sí que lo voy a lucir, por favor, porque esta pasarela es para ti. Así que música, por favor, porque así lo recordamos a Shanks Takemi. Con este lindo traje que nos sorprendió en esta pasarela, del cual realmente yo me enamoré. Me enamoré y lo tengo y lo tendré para siempre. Así que a mí me encanta el jean. Esta edición te la dedicamos a ti, Shanks, y a toda tu familia. Te queremos mucho. Y bueno, así como a mí y a muchos artistas les encanta el jean. Y saben que hay fanáticas del jean. ¿Quieren conocerla? Lo vemos. El jean, esa prenda que desde que se concibió en 1871 conquistó el mundo. Tan versátil como rebelde y por eso es el favorito de todos, incluyendo a las guapas de nuestra farándula. Luciana Fuster, además de los vestidos elegantísimos de reina de belleza, también se da su espacio para vestir jeans casuales. Y las faldas de esta tela son las que más disfruta. Algo que le queda espectacular. Si hablamos de rebeldes con el jean, Michelle Soifer ha sabido sacarle provecho. La Michi lo usa de todas las maneras, apretadito, cortito, suelto y hasta en bikini. Tan versátil como ella. Obvio no podíamos dejar afuera a la rubia de gamarra Alejandra Baigorria, que no solo los usa, sino que también los vende, metiéndole su actitud y personalidad a cada pieza. Y la reciente mamá, Angel Izaga, es una verdadera fanática del jean. De hecho, hasta jeans maternales usó. Una chica que los lleva bien puestos. Esta pieza es la que más se compra en el mundo y por una buena razón. Porque con los años cada vez luce mejor. Es que ahora hacen faldas, hacen corsets, hacen vestidos, hacen todo. Porque, Carlotita, en nuestra época solamente hacían el jean. No, Pía, te comento que ahora el jean te permite hacer variedad de prendas. De vestir conjuntos hermosos que lo puedes llevar en toda ocasión y combinación. Antes del jean era solo pantalón, ahora no. Ahora lo vemos en muchísimas prendas. Por ejemplo, Rebeca, ¿cómo lleva el jean? Miren qué lindo. Bueno, Rebeca tiene un estilo creativo súper glamativo y mezcla todo tipo de jeans y le quedan espectaculares. Pero es ahí también donde ves el cambio y los detalles que le puedes hacer para que los diseñadores, justamente acá también crezcan y puedan identificar que puedes hacer un montón de cosas. Sí, miren, ahí estamos con Nathalie Bertis. Espectacular, Cleto, ¿cómo la ves? Me encanta. Bueno, a esa mujer le queda todo demasiado bien. Es verdad. Increíble. Y bueno, lo que decía Javi, me encanta. Creo que lo que buscamos en este reality y en este momento es esa creatividad e innovación sobre esta base textil. Así es, miren qué espectáculo. Miren las cazaquitas cortas, los jeans. Ahora a Flavia Laos, que siempre usa muchas falditas, que viene el miércoles, ojo, ¿ah? Ah, sí. Nicole, ¿cómo la ves? Hermosa, ella le sabe sacar partido muy bien a su look, a su tamaño, arriesga con todo, que es lo importante para toda la gente que está en casa, no quedarse solamente con el típico pantalón o la blusita, sino hay mil variantes, carteras, look. No, ahora las botas también. Hay completísimo, de verdad. Todo, todo, de verdad que sí. ¿Quién más? Michelle Solfer. Hola, Michelle. Siempre atrevida, ¿no? Diferente, miren las botas que las tiene hasta por acá, increíble. ¿Cómo le queda? Sí, le luce muy bien. Ella siempre está en tendencia de jean y de verdad me encanta porque es muy versátil, combina mucho, usa jeans, vestidos, se arriesga hasta en las ropas de baño. De verdad que le queda muy hermoso. Bueno, la verdad que hay verdaderas fanáticas y verdaderos fanáticos de jean y de eso se trata. Muy bien, abrir realmente la mente y la creatividad y darnos cuenta que se pueden hacer muchísimas prendas más allá de un pantalón. ¿Están listos para el casting en vivo? Súper listísimo. Sí, súper listos. Tienen las cinco colecciones del día de hoy. Sí. Bueno, muy bien, me encanta el ánimo, me encanta. Sí, obvio, pía. Súper. Estamos desesperados por verlos ya. Y en algún momento voy a bajar de la pasarela de presentar al primer participante. Él tiene 44 años y viene de AT Vitarte. Estamos hablando de Jaime Cabrera y lo conocemos en este video. Hola, soy Jaime Cabrera. Soy diseñador de moda, vengo de mi tierra natal de Huancabelica, al igual que mi maestro, mentor, silvotaipen. En el mundo de los jeans llevo más de 15 años diseñando y fabricando prendas exclusivas para damas, de acuerdo a la tendencia. Con los años de experiencia, sé para lograr un buen jeans, tiene que tener en cuenta el fit, las costuras y la tela. Y conocer los lavados en tonalidades claros, en tonalidades medios y también los rasgados. Ahora, en reality de jeans, total denim, sorprenderé con diseños exclusivos que marcará la tendencia. Estoy aquí con Jaime Cabrera, efectivamente viene de AT, 44 años. Hoy nos presenta una colección lindísima.